Desde los talleres en China envían a México autobuses de última tecnología 100% eléctricos. Los trollebuses fabricados en China por la compañía Yutong han contribuido en buena medida a la renovación del servicio del trollebus de la capital del país. Una red de transporte público con 70 años de vida que está resurgiendo y atrayendo nuevos usuarios. El gobierno local adquirió los vehículos de última tecnología china para hacer del trollebus uno de los ejes de su apuesta por aumentar la electromovilidad en la ciudad, que lidia con problemas de tránsito vehicular y contaminación de la Y. Con las nuevas unidades, cuyo traslado desde China supuso un largo viaje a través del Pacífico, el trollebus de la capital, un sistema de transporte no contaminante, ha podido aumentar en más del doble de su flota en dos años. 25 autobuses eléctricos fabricados en China llegaron este pasado viernes por vía marítima a México para reforzar la movilidad de manera inteligente y sostenible en la Ciudad de México, informaron las autoridades de la capital del país. Estos autobuses articulados forman parte de un pedido de 50 unidades a la compañía china Yutong para el sistema de transporte Metrobús, el más moderno y bajo en emisiones de carbono de la Ciudad de México. Como parte de los compromisos del gobierno de la Ciudad de México para tener un transporte sustentable y fortalecer la electromovilidad en la capital, la Secretaría de Movilidad informa que la tarde de este jueves pasado llegaron al puerto de Manzanillo en el estado de Colima los primeros 25 autobuses eléctricos de la marca Yutong que operarán en la línea 3 del Metrobús de Tenayuca al pueblo de Santa Cruz, Atoyá. Fue lo que precisaron las autoridades locales en un comunicado. Además explicaron que los autobuses solicitados fueron diseñados de acuerdo con los requerimientos de capacidad y autonomía del sistema Metrobús de la capital, además de ser recargables, es decir, sus baterías se alimentan cada noche durante 3 horas y media para que pueda funcionar en todo el día. En comparación con un autobús de diésel de la flota actual, un autobús eléctrico reduce el uso de energía en un 80% y evita en 10 años de operación la emisión de 83,570 toneladas de carbono. Asimismo, contribuye a mejorar la calidad del aire al eliminar el material particulado nocivo para el sistema respiratorio y óxidos de nitrógeno asociados con las contingencias por ozono, argumentó el gobierno local al destacar la importancia de esta nueva adquisición de autobuses eléctricos. Asimismo, explicó que cada una de estas unidades son accesibles para todas las personas, además de contar con espacios exclusivos para personas con discapacidad, maleteros, cargadores USB, sensores de seguridad para las puertas que son abatibles y se equiparan con cámaras de videovigilancia para así brindar mayor seguridad a los usuarios. Cada autobús tiene una longitud de 18 metros, además cuenta con espacios para 160 usuarios y tienen una autonomía de 330 kilómetros. Con estas nuevas unidades, la Ciudad de México y el sistema Metrobús son pioneros en la adopción de tecnología eléctrica para las unidades articuladas del transporte público en el país. Los autobuses recién llegados se encuentran en el puerto de Manzanillo, estado de Colima, y se prevé que en los próximos días sean trasladados a la Ciudad de México, mientras que las otras 25 unidades restantes llegarán durante el próximo mes. El sistema Metrobús en la Ciudad de México opera desde el año 2005 y hasta la fecha cuenta con 283 estaciones organizadas en 7 líneas. Asimismo, será la primera línea en operar con autobuses eléctricos con una capacidad de 507 kilovatios hora. Con estas acciones vemos claramente que la jefa de gobierno de la Ciudad de México está trabajando arduamente con los proyectos que verdaderamente benefician a los habitantes que viven en esta zona del país. Como saben, el Metrobús es uno de los sistemas de transporte público más importantes de la ciudad. La columna vertebral del sistema de transporte público, de transporte masivo, pues es obviamente el metro con sus 12 líneas. Y después está el Metrobús, que es quien más número de pasajeros transporta después del metro de la Ciudad de México. Tomamos la decisión en el gobierno de la ciudad, tanto en el metro como en el Metrobús, de fortalecer las líneas existentes y mejorarlas. Los grandes derroteros o los grandes movimientos en cualquier ciudad del mundo, pero particularmente en la Ciudad de México, son norte-sur y oriente-poniente. Es decir, las líneas que cruzan las ciudades, que cruzan la traza urbana. El metro, las líneas que más pasajeros tienen, es la línea 1, la línea 2 y la línea 3, que justamente son norte-sur, oriente-poniente. Y en el caso del Metrobús, la línea 1, que es norte-sur, y la línea 5, que más al oriente de la ciudad, cruza norte-sur, y que va a cruzar desde el inicio del eje 3 oriente hasta Xochimilco. Entonces, estamos fortaleciendo el metro con la línea 1 y distintas acciones, sobre todo después del incidente. El Metrobús, a través de estas acciones, y como ustedes saben, pues toda la línea de transporte eléctrico de la ciudad, que es el fortalecimiento de los trolebuses, que por cierto aquí llega la que viene de Villa de Cortes, también esta nueva línea de trolebús. Así que gracias a todos y a todas. Agradecemos el mensaje que nos ha dirigido la doctora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!